Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las segundas vísperas del domingo de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Todo es destello de su gloria, clara luz, resurrección. Fiesta es la lucha terminada, vida es la muerte del Señor. Día, la noche engalanada, gloria eterna de su amor. Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don. Cristo es ya vida siempre unida, a toda vida en aflicción. Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión, Cristo es ya luz que lo ilumina, sol de su vida y corazón. Demos al Padre la alabanza, por Jesucristo, Hijo y Señor. Denos su espíritu esperanza viva y eterna de su amor. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Dios, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Himno al Dios verdadero. No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro. Hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga la casa de Israel. Bendiga la casa de Aarón. Bendiga los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor los acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Bendito sea es del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor ni los que bajan al silencio. Nosotros sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Alabada el Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Cántico del Apocalipsis, las bodas del Cordero. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Alabada el Señor, sus siervos todos, los que teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegremosnos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha envellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada el Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos, a quienes tanto ama el Señor. Dios os eligió desde toda la eternidad para daros la salud, por la santificación que obra el Espíritu y por la fe en la verdad. Con tal fin, os convocó por medio del mensaje de la salud anunciado por nosotros para daros la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es grande y poderoso, nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida, nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, nuestro Señor es grande y poderoso. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Aleluya. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial. Aleluya. Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor, y digámosle con plena confianza. Jesús, sol de justicia que iluminas nuestra vida, al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre, y santifica a tu iglesia para que seas siempre inmaculada y santa. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida que tú elegiste como morada de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores. Orando también por quienes nos afligen. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acoge, Señor, a tus hijos difuntos y concedeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros para que, tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Dios les bendice.